Hola amigos y amigas de En Otro Prisma, soy Daniel Quesada y estoy en compañía de Chamber, que es el guitarrista de Sintagma. Chamber, ¿cómo estás? Todo tu anís por dicha voz. Muy bien, gracias. Bueno, muy emocionada. Y yo sé que los fans están igual de emocionados porque el 1º de octubre tenemos el último concierto de Sintagma. No lloren, debemos estar felices. A ver, Chamber, ¿qué nos vas a contar de este 1º de octubre? ¿Qué vamos a esperar? ¿Cómo está Sintagma? ¿Qué nos esperamos para todos los fans? Bueno, básicamente después de enviar el comunicado de prensa de que Sintagma se separaba, mucha gente nos envió correos de vuelta pidiendo el disco Vestigios, que nunca tuvo presentación oficial, y pidiendo un último concierto a los que ya habían ido algunos y quedaron con ganas de más, y otros pidiendo que nunca nos habían podido ver en vivo, que no nos conocían y que les hubiera gustado. Entonces aprovechando ese interés de la gente, del público, que siempre estuvo ahí apoyándonos en los últimos 9, 10 años, aprovechando la salida del disco Vestigios, pues decidimos hacer una presentación, y dado que ya el grupo nos sigue, pues un último concierto, este 1º de octubre en Latino Rock Café. Entonces este concierto es como petición de los fans, que ustedes decidieron hacer un último y ya final concierto. Sí, la verdad nunca nos imaginamos que hubiera una gran cantidad de gente que lo pidiera, siempre uno lo organiza y lo pulsea tratando de que llegue gente, pero en este fue el revés, en este más bien la gente estuvo tocándonos la puerta para que lo hiciéramos, y pues la verdad nos han tratado también en los últimos 10 años, como te digo, que lo mínimo que podemos hacer es devolverle la cortesía de gracias por el apoyo, y aquí está este último concierto. Y para todos esos fans que los quieren tanto, ¿dónde pueden seguir viendo, comprando discos, videos, qué les tienen, lo último, qué les dan? El disco está solamente a la venta en la página de Syntagma, que es Syntagma-cr.com, también en myspace.com slash Syntagma-cr, pueden ver más información, ahí están los, todo el disco completo, en una buena calidad de audio está para que lo escuchen, si lo quieren comprar, pues nos pueden contactar por medio de la página para comprarlo, el disco viene con DVD, el DVD trae los dos videos del último disco, que serían Crepúsculo y Un Lugar, además de un documental como de casi dos horas, de todo lo que fueron los últimos 3, 4 años de Syntagma, la grabación del disco y de que entraron los últimos dos miembros, hasta la separación, y pues me imagino que eventualmente ahí saldrá, en Syntagma-C.com más información de lo que vendrá, porque la idea es filmar este concierto donde vamos a tener muchos invitados, va a estar Nelson de Agresor, Esteban de Nuque, Magui de Insano, Federico y Máximo de Gandhi, van a estar Miguel y Marcos de The Movement in Codes, Randal, el primer cantante de Syntagma, va a estar ahí con nosotros, entonces es más que nada una despedida, pero es una fiesta, donde le agradecemos a todos los que estuvieron en el proceso, y pues al ser algo importante, grande para nosotros, lo vamos a filmar para eventualmente tal vez sacarlo como un DVD, y me imagino que si saliera y si saliera así, en la página va a estar toda la información. Bueno, entonces ya saben todos que el primero de octubre van a tener sorpresas, va a estar el último concierto de Syntagma, si quieren saber más de ellos, nada más se meten a la página y los van a estar informando, pero bueno, dejando a Syntagma, de un lado, ¿qué espera The Chamber? ¿Qué pasa de ahora en adelante, digamos? ¿Estás del primero de octubre al concierto? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, yo ahorita estoy como en un plan de desintoxicación, ¿verdad? Sí, sigo una música exactamente como guitarrista, como, bueno, produjo el disco de Syntagma, produjo el disco de Virgin Zombies, me gustaría seguir produciendo, la verdad es que me gustó mucho la experiencia, he recibido buenos comentarios de eso, entonces me gustaría seguir por ahí, pero ahorita lo que quiero es como dejar un poco de lado todo lo que es el metal para en enero ya arrancar fresco y que no me salga algo repetitivo, no quiero hacer algo que ya hice, entonces estoy como, exactamente, dejándome que se me salga todo de la cabeza, desintoxicándome para arrancar el próximo año ya de cero, ya se hace una banda nueva, algo solo, no sé, pero sí pienso que tal vez este año es como dejarlo de lado, con Syntagma han pasado muchas cosas, la salida del disco, el DVD, la separación, creo que ya en el momento que todo eso pase, pues ahí ya podría empezar nuevamente a ver qué hago musicalmente. Genial, entonces vamos a esperar The Chamber en el otro año, si Dios lo permite, más de esta mente genial, que va a estar haciendo cosas, así que nada más se lo esperan, y en otro prisma, como siempre, Checo, vamos a estar al tanto de lo que está pasando, y bueno, invitarlos últimamente, última vez, al primero de octubre, entonces, Chámelos, si te querés despedir de tus fans, que te están viendo aquí en otro prisma, y decirles que no falten el primero de octubre. No faltemos. Sí, ahí vamos a estar, sí, ahí vamos a estar. Sí, de hecho, parte de lo que ha hecho que Syntagma estuviera ahí 10 años es el apoyo que Checo siempre nos ha dado, que medios no masivos, que son los que yo creo que la gente de verdad aprecia, todo ese apoyo que la gente nos dio durante estos 10 años es lo que queremos devolver el primero de octubre, el Latino Rocafé, es un agradecimiento muy grande que tenemos con muchos medios importantes para uno, que tal vez los masivos no lo ven como importantes, y hay ciertos grupos que no lo ven como medios importantes, pero la verdad es que son los más importantes, son los que llegan a más gente, y los que la gente que le llega los ve con más credibilidad, entonces, pues, así como los medios, como ustedes lo han hecho, el público también, es un agradecimiento, ahí vamos a estar el primero de octubre, votando Latino Rocafé, 8 de la noche, Syntagma, concierto de despedida, presentación de vestigios, músicos invitados, nos vemos. Así es, bueno, nos vemos chicos en otro prisma, y que mejor este concierto, petición de los fans que los quieren. Besos, gracias Chamber, gracias a todos, y nos vemos ahorita, de vuelta al estudio. Gracias.